volver a tener contacto con la persona que aún amas no es difícil y en este vídeo te voy a explicar por qué tu silencio distancia que habías puesto entre tú y tu ex pareja no puede durar para siempre tarde o temprano tendrás que restablecer una buena comunicación cuando quieres recuperar a esta persona no puedes usar la distancia todo el tiempo tu objetivo es reconstruir una pareja sólida y por eso el contacto es tan importante sin embargo si has visto nuestros vídeos en este canal principalmente sobre la técnica de la regla de no contacto te habrás dado cuenta de que poner cierta distancia entre tú y tu ex es algo bueno por lo tanto no debes entrar en pánico si no le enviaste a tu ex ningún mensaje durante una semana o dos ahora estás en una nueva fase una más directa porque hasta ahora tus acciones estaban enfocadas en tu propia superación y reconstrucción bueno si has seguido mis pautas debiste haber hecho esto lo siguiente es la fase de la seducción y tienes que acercarte a la persona que amas en esta etapa no debes quedarte en silencio sino aprovechar el tiempo que te tomaste para ti descubramos entonces la mejor manera de acercarte y tener contacto con él o ella primero cuando es el momento adecuado dos semanas un mes tres meses o más muchos se preguntan cuando exactamente debería acabar con el silencio y enviar un mensaje después de un tiempo sin estar en contacto se hacen esta pregunta es normal que te estés haciendo este tipo de cuestionamientos no quieres hacer nada malo está bien quieres que tu regreso se realice de la mejor manera posible y tiene lógica pensar mucho en descubrir cómo aumentar tus posibilidades de éxito una de las preguntas como ya te decía más comunes que escucho es cuando debo comenzar a hablar con mi ex otra vez en la mayoría de los casos empleaste el silencio y te preguntas cómo debería terminarlo exactamente sabes que tienes que adaptar tus técnicas en función de tu situación en algunos casos tres semanas es suficiente mientras que en otros casos cuando ha habido cambios importantes sería mejor 48 semanas sin contacto la duración del tiempo no es lo único importante también debes enfocarte en analizar la ruptura las mejoras a realizar una vez que estés listo o lista pensar en soluciones y asegurarte de no deprimirte una vez que hayas hecho todo esto sabrás que es hora de regresar tú decides qué momento es el mejor porque dependerá de tu reconstrucción personal y de tus cambios personales la regla de oro es nunca apresurar las cosas y querer que las cosas sucedan rápido si necesitas un mes completo tomarás un mes completo y si necesitas más tomarás aún más es mejor tomarte todo el tiempo que necesites que perder muchas semanas corrigiendo los errores que se cometieron porque estabas apurando las cosas segundo cómo empezar a hablar con tu ex de nuevo querer volver a estar en contacto con la persona que aún amas es una buena idea si has hecho lo que te acabo de explicar pero tienes que asegurarte de hacerlo de la mejor manera posible si después de cinco semanas sin contacto envías un mensaje como el siguiente por ejemplo hola qué pasa es decir cuestionas por qué no te ha hablado correrás el riesgo de no obtener ninguna respuesta tienes que impactar usar palabras llamativas y no volver a contactar como si nada hubiera pasado de lo contrario te estás preparando para el fracaso si quieres que la distancia que pones entre ustedes de sus frutos tienes que restablecer el contacto de la mejor forma posible existe una técnica que lleva años ayudando a cientos de hombres y mujeres a empezar de nuevo su historia de amor por supuesto es la carta escrita a mano diseñada para este propósito hoy en día las personas no esperan recibir una carta como esta y es exactamente por eso que esta técnica funciona tan bien después del silencio o contacto cero esta es la forma ideal para volver a contactar con tu ex pareja o al menos para que quiera volver a hablar contigo incluso si no responde a tu carta puedes hacer un seguimiento con un mensaje de texto con un método tan radical tendrás muchas posibilidades de arravivar la llama del amor en cualquier caso aunque no hayas utilizado el silencio esta carta podría no ser la mejor solución para tu situación también bajo estas circunstancias no dudes en contactar a tu ex directamente por teléfono tercero has restablecido la comunicación tras la ruptura está bien pero qué debes hacer ahora volver a estar en contacto con él o ella obviamente es algo excelente no quiero decirte lo contrario hay tantos hombres y mujeres que no tienen idea de cómo tener una conversación normal con su ex pareja antes de ponerse en contacto conmigo y preguntarme sin embargo si sigues mi filosofía sabes lo importante que es no simplemente recostarte y pensar que una conversación es suficiente para terminar el proceso de volver a estar juntos y que seguramente volverán como si nada no esto es muy común pero estás viendo este vídeo así que no vas a cometer este error seguramente has hecho promesas y le has dicho a tu ex pareja que has cambiado ya sea en tu carta o en persona es imperativo que te asegures de que estos cambios sean reales antes de contarle a tu ex pareja sobre ellos o corres el riesgo de que piense que tú no estabas diciendo la verdad o que sólo has cambiado en la superficie además del diálogo que por supuesto es esencial también tienes que actuar tomar acciones tu ex pareja quiere cambios concretos y no sólo palabras tus acciones marcarán la diferencia en esta etapa tu objetivo principal no es tener la posibilidad de volver a hablar es tener la posibilidad de mostrar cómo has cambiado de restablecer la afinidad para que puedas hacer que las cosas mejoren y crear una relación sólida ese es el objetivo bien hemos llegado al final de este vídeo pero si estás aquí es porque quieres recuperar tu relación verdad y sabes que lo vale que pesa oro tu relación así que quieres recuperarla y por supuesto a él o ella en el proceso no debes cometer errores muy importante y por ello hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para ayudarte en este proceso en la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato como siempre es un placer si no te has suscrito hazlo ahora mismo cuídate un abrazo y hasta el próximo vídeo